¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada quiero 15.000 likes en este vídeo y que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba porque hoy vamos a ver cómo reaccionan nuestras mascotas, tanto Umi como Pusheen, a... si le dejamos comida. Es como, quiero ver qué hacen, yo creo, yo creo, que... no sé, yo creo que Umi va a robar comida también. ¿Puedes ir? ¿Tú no? Yo lo hago más por Pusheen. No sé chicos, yo apuesto por Umi, pero bueno, lo he dicho chicos, no olvides dejar mucho like, suscribiros y vamos a ver qué pasa. Y chicos, así es como reacciona Pusheen. Pusheen me quiere robar la empanada. ¿La dejo? Dale, para, para, para. La dejo a ver qué hace, bueno, se la va a robar, eso claro, pero... Míralo, está concentrado. Sigue la empanada, acá no. La cambié de mano y se desorientó. Es como, dame la empanada, maldita. Ah, me pegó un raunión. Eh, 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 se la cubrió, se la cubrió. Emelina, que teníamos que hacer el mismo experimento con Umi. Se va. Se la robó, la de mi empanada. A ver, a ver, a ver, míralo, míralo. Pusheen, la tirate en el agua. No, 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 a ver cómo reacciona si se la quito. La va a buscar de nuevo. No, 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 no. Ahora va a tomar agua. Sí, chicos, tiró todo esto Pusheen. Pusheen no entiende nada, yo la había dejado acá. Claro, además yo creo que es por el jamón. Es que no sé por el queso, porque le gusta, sí tiene. Bueno, muy poco, Adelina, estás comido todo el jamón. Pero. Pusheen. No, mira. Shh, shh, Pusheen. Umi no le va a dar bola. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Sí, yo creo que no. Pero. Está como. Tasty. Mira, míralo. Dásela, pobrecito. Después con Umi probamos con otra comida, con una papita. No, es que con papita no. Saca Umi, saca Umi. A ver. Umi. Vamos a hacer un pequeño corte, porque Umi no sabe. Míralo, míralo. Es re, es re, re empanada. Se le está comiendo, chicos. Se le está. ¡Qué empanada de ese también ha puesto! Se le está comiendo, chicos. Y está haciendo un enchastre en el suelo, porque no sabe comer. Umi, empanada rica. Chicos, y así reacciona Umi. Umi. Umi lo va a oler. Y no le va a dar burla. Umi. ¿Viste? Umi, hay comida aquí. Pero es que no le gusta la comida a humanos. ¿En serio? Umi, 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 deja de mirar al gato. Umi, mira la empanada. Umi está diciendo, humano, ¿qué me estás haciendo? Umi, que hay una empanada de jamón. Se va. Se va a mi cueva, dice. Se va. Puyín. Puyín. Empanada. A ver, Puyín. Ahora Puyín se está chupando su pata. No le importa tu empanada. ¿Puyín? ¡Puyín! ¡Puyín! A ver, se la puedo lanzar. No se la tiras a la cara. No, 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 lanzar tipo deslizándosela. Chicos, deslizamiento de empanada. Puyín, va. Es que se la he quitado cuando se la estaba comiendo y creo que ahora te disgusta. Aquí hay un pedo. No, que disgusta, míralo. Umi está por el monster. Umi se está bebiendo el monster. Se está robando una lata de monster. No se puede dejar comida cerca de este gato. ¿Es un gordo? Puyín, estamos hablando de ti. Creo que no le gusta el queso, ¿eh? Sí. Que otro día se me comió de esas empanadas. También me robó una y se la comió. Chicos, está literal de... Ah, se le tiró, chicos, el monster. Está comiéndose la empanada tipo... Mmm... Tasty. Se ha querido eso. ¿Qué es que le gusta que se lo está comiendo? Maldito Puyín. Míralo. Ahora, eso sí, va a tardar cinco años en comerse el maldito pedazo de empanada. Y va a estirar un montón de migas por todos lados. Es como Umi, chicos. Umi, literal. Es como yo. Bueno, así es también. Yo no sé comer, chicos. Dejo mucha miga. Chicos, y así es como Puyín. Me robó el almuerzo. Ahí está. Ahí está. ¡Puyín, mi almuerzo! Míralo. Puyín, espero que te esté gustando. Lo bueno es que se dejan calificar. Es como muy raro. Mira, Puyín, no, no. Sí, no, no, no. Chicos, es que hay animales, sobre todo. A mí me pasó con perros, no sé a ti. Sí. Como que si intentas quitar la comida, te muerden. Sí. Tipo, este es mi comida. Puyín, no. Puyín, ahí está, chicos. Todo happy. Él comiendo empanada. Un jugo a tardar ocho años. Sí. 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 Sí.